Hola, hola, soy Normi Saba y desde ya estamos dispuestos a ponerle sabor a este encuentro. Los 80 y los 90 fue una época en donde la industria de la música era rica y próspera. En cada esquina podíamos toparnos con algún venezolano que cantara, compusiera y llenara la escena con su talento. Bueno, quizás en un sótano de la Florida comenzó su historia y hoy está aquí para contarnos qué se trae entre manos. Él es el ídolo de esta y todas las generaciones. Él es Guillermo Dávila. Bienvenido de todo. Hablemos un poquito de los 80 y los 90, de ese género musical que todavía lo oímos, lo cantamos, te vemos y te recordamos y donde vemos a Guillermo Dávila decimos, wow, ahí está Guillermo, me pongo a pintarte. Yo también, yo también pongo el espejo y digo, wow, ahí está Guillermo y todavía sigo siendo el mismo. Pero he variado. La gente me dice, ¿cómo haces para conservarte tan joven? Sencillito, con una crema especial. No voy a hacer comerciales ahorita. No, 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 no se vale. No se vale porque tengo mi sponsor, no puedes hacerlo tú. Claro, sí, no, no, de ninguna manera. Quiero que hablemos un poquito de este concierto que traes ahorita acá en Miami, en el Flamingo Theater, In Concert 80. En Concert 80, pues vamos a estar ahí compartiendo con el DJ Fuenmayor, DJ Mo Dávila. Es así. Sí, ese es uno de los que más goza de todo esto, porque si hay algo que a mí me entusiasma, son los años 80. Son un símbolo especial para muchos venezolanos. Total. Sobre todo porque a mí me encanta lo de las guerras, las galaxias y los comerciales de aquella época, la televisión de aquella época. Qué buena televisión se hacía en Venezuela. Por lo menos, costaba mucho y trabajábamos muchísimo, ¿no? Pero cómo la pasábamos de bien y los productos siempre eran finalmente buenos. ¿Cómo ves la música en comparación de los 80 ahorita, Guillermo? La música, fabulosa. Hay gente que se queja del reggaetón. Hay que evolucionar. Sí, bueno, eso no es evolución. Simplemente son géneros diferentes. Aquel se ríe porque piensa que es que a mí no me gusta el reggaetón. Tú bailas tu reggaetón. ¿Qué extrañas de Venezuela, Guillermo? Yo extraño absolutamente todo. Y a medida que pasa el tiempo, te extraño mucho más. Porque resulta que yo estoy en una familia muy especial. Como todos los seres humanos tenemos familias especiales. Pero los momentos en que yo vivía en esa época fabulosa de mi infancia, adolescencia, preadolescencia, adolescencia, fueron tan gratos. Sobre todo con eso de la Navidad, con aquello de los carnavales. Dios mío, cómo a mí me gustaba inventarme historias y ponerme un bigote. Una S de Superman. Una S de Superman. O una Z de Superman. Yo creo que todos los niños se disfrazaban de lo mismo. O de Superman. Cuando ibas a una fiesta de carnaval y buscabas a tu hijo, no sabías cuál era porque todos estaban iguales. Claro, mira. O sea, o de indio o vaquero. Bombero. Nos acaba el tiempo. Por favor, tus redes sociales. Invitemos nuevamente al concierto para que todos vayamos. Porque esto no es nada más un concierto. Esto es también algo así como... Un happenings. Algo cómico. Bueno, es una remembranza, es un divertimento mucho más allá de lo normal, donde nos transporta a aquella época fabulosa, donde a más de uno se le cae la cédula, pero de una manera muy simpática. Imagínense que... Yo no voy a ese concierto. ¿No vas a ir? Claro, voy a cantar Vallenato. En serio. Mis canciones nuevas que me las acabas de componer. Ah, bueno, no, pero yo igualito. Claro, te voy a ir. No digo por la cédula. Si no vas, te voy a buscar a donde estés y te voy a decir, me sientas ahí. Ahí voy a estar de primera, mi amor. Hay que apoyar el talento venezolano. Yo, de verdad, te invito... Redes sociales. Redes sociales. Fecha, sitio, redes sociales. G. Guillermo... No, G. Dávila Oficial. Búsquense por ahí. Y mi página web que dice algo muy difícil como guillermodavila.com. Guau, eso está difícil. Exacto, Guillermo Dávila. Mis redes sociales. Y eso sí, el 16 voy a estar allí en el Flamingo de Brickell. La vamos a compartir, pero de la mejor manera. Muchísimas gracias, Guillermo, por permitirnos estar cerca de ti. Señores, este concierto no se lo pueden perder. El 16 de agosto hay que apoyar al talento venezolano. Cantar todas esas canciones, más las nuevas que trae con el vallenato, vamos a echar chistes, vamos a hacer de todo esa noche. Así que no se lo pueden perder. Sí. Todo el éxito del mundo. Señores, no se pueden perder eso y tampoco no se pierdan estas piernas. Será hasta una próxima edición de Ventop. Chao, chao. Chao.